en este vídeo quiero explicar las mejoras de la versión 2.8 del mentor que acaban de sacar hace poco de hecho ya tienen aquí el artículo publicado sobre todo lo que incluye esta nueva versión dejará enlace a la creación para que le eches un vistazo también te dejará enlace aquí a la página de github donde pues tienes toda la información más técnica por si le quieres echa un vistazo y vamos a ver en vivo un poco qué es lo que ofrece esta nueva versión por cierto si quieres activar lo que son las pruebas en las versiones betas estas de elementos o tienes que irte aquí herramientas y te vas aquí control de versiones y las aquí vale activas las pruebas beta y luego pues simplemente tenéis que utilizar elementos a la última versión para eso te vas aquí a escritorio actualizaciones y las aquí a comprobar de nuevo si no te aprecia directamente y actualizar y listo ya tendrías la versión beta bueno pues hecho eso ya podrías probar te recomiendo que lo hagas en un entorno de pruebas no en tu página de producción por si era algún error lo que sea bueno vamos a ver aquí el primer cambio de esta nueva versión que es el sector de colores que es una opción bastante interesante para empezar si te vas aquí a cualquier elemento en las opciones de color imagínate que le cambies el color al botón ha puesto que sea un color verde y dice bueno pues voy a utilizar este color verde en otras partes de la web así que para no tener que complicarte copiando y pegando lo que puedes hacer es agregarlo aquí a tu paleta de colores entonces ya lo guardas y lo puedes utilizar en otras partes de la web por ejemplo si yo me voy aquí a este título el color del texto y directamente aquí lo puedo seleccionar el color ese y así con todos los elementos entonces ahora que esto se hace que sea más cómodo pues crear tu paleta de colores quiere utilizarla en toda la en todas las páginas que vayas a maquetar con el mentor de hecho incluso como ves aquí los puedes colocar en el orden que tú quieras y trabajo sobre todo con estos pues aquí los puede reubicar y demás otras las mejoras que añadido en esta nueva versión es el modo oscuro para eso te vas aquí a referencias y lo puedes activar aquí que bueno pues cansa menos la vista sobre todo si trabajas de noche y tal utilizar este modo para los usuarios de macintosh pues tiene aquí la opción o la opción de autodetect que pues según la hora que sea pues ya directamente te cambiará al modo oscuro o claro que yo lo veo bastante útil sobre todo para los usuarios que pues eso que trabajan de noche y tal otra cosa que ha mejorado esta nueva versión es la edición en el modo responsive ahora por ejemplo al editar las columnas o bueno cualquier elemento prácticamente si tú lo ocultas en alguno de los dispositivos por ejemplo si yo oculto esta columna aquí en tablet y ahora me voy aquí a la versión tablet verás que me lo oculta se me lo deja así como en gris para que yo sepa que está aquí pero que en tablet no se muestra si yo por ejemplo hago aquí una preview pues sólo muestra esta columna pero el resto estas dos pues no me las muestra lo mismo para dispositivos móviles y escritorio esto antes no pasaba antes cuando estabas editando pues directamente no te parecía estas columnas lo cual pues era un poquito confuso tenías que volver al modo escritorio para ver todos los bloques que tenías ahí entonces bueno de esta forma pues es más cómodo identidad editar el contenido para para móviles y tablet y demás otro cambio que han hecho también pensando en responsive es esto de aquí cuando tú pinchas por ejemplo en un encabezado o texto lo que sea y el que es cambiar lo que es el tamaño de letra para tablet o móvil aquí ves que estos estos iconos pues ahora se aparecen aquí en vertical esto antes aparecía en horizontal esto parecerá una chorrada lo de que aparezca en vertical pero lo que van a hacer en las próximas actualizaciones es la posibilidad de crear tus propios break points o sea que puedas personalizar lo que es el tamaño de letra por ejemplo a diferentes resoluciones de pantalla no sólo a la que es tablet y móvil sino que puedes decir pues a partir de los 1000 píxeles de ancho pues el tamaño de letra que sea pues 30 a partir de ello que sea 800 píxeles pues que el tamaño sea 28 entonces puedas crear esos break points personalizados no sólo lo que es tablet y móvil pero sólo van a sacar en las versiones futuras versiones y por eso que en estas sólo han añadido esta chorradita de ponerlo en vertical pero que bueno eso es una cosa digamos pensando ya en el futuro el último cambio importante de esta versión es que ahora para utilizar las plantillas de elementos para acceder por lo que es la biblioteca tanto si es la versión gratuita como de pago tendrás que lograrte con tu cuenta de elementos si no la tienes tendrás que crearte una porque bueno parece ser que le quieren dar caña al tema este de la librería de plantillas y bueno pues han decidido que ahora pues todos los usuarios tienen que crearse una cuenta se ve que no se habrán habrá algún tipo de librería personalizada o algo igual permitirán guardar plantillas en la nube entonces las puedas reutilizar en otras webs sin tener que exportar e importar plantillas que eso sí estaría muy bien pero no se sabe lo que van a hacer en principio no tengo problema con eso porque ya todos tengo cuenta con ellos y me tengo que lograr igualmente para buscar lo que son las plantillas de elementos pro pero bueno para sus usuarios que utilizan el elemento gratuito esto es igual un poco coñazo porque ahora tendrán que crear lo que es la cuenta y lograrse con esa cuenta y tal pero bueno una cosa que habrá que hacer tampoco requiere de mucho esfuerzo en fin pues hasta aquí el vídeo espero que te haya sido útil sin duda me lo puedes dejar en los comentarios también me gustaría saber tu opinión sobre elementos 2.8 a ver qué te parece y vemos en el próximo vídeo adiós